movimiento. Y también al respecto, hay problemas, por decir, en la zona norte, en donde es germinal, todo eso para acá está circulado para poder tener unos cruces donde la gente pueda cruzar, pero hay una irresponsabilidad de cierta gente que ha roto esas mallas, esas cercas que puso el gobierno federal por medio de comunicaciones y transportes y la gente se le hace fácil transitar por ahí cuando el tren está parado y no dar unas tres cuadras caminar y entonces ese es un riesgo que corre la gente por andar atravesándose sin tener el cuidado. Es un delito, ¿no? Pues es un delito, sí es un delito, pero pues es muy difícil de ubicar a las personas que hacen ese vandalismo. Si no se detiene eso o se regula por parte de la autoridad, ¿van a seguir pidiendo si es...? Pues sí, es un problema de competencia federal porque los recursos fueron hechos con... la obra fue hecha con recurso federal y pues es muy difícil, es muy difícil que sería en el momento que pasara una autoridad y detuviera a la persona que está haciendo ese vandalismo. ¿No han detectado hasta el momento? No, hasta el momento no se ha detectado a nadie. ¿Qué pasa?